¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué haces, Fernando? Te pido disculpas que salgas sin el auto, pero bueno, hemos estado en las corridas. Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Gracias por el gesto. Estamos haciendo esta nota. Bueno, y queríamos tenerte un rato, aunque sea unos minutos. Primero, yo decía recién, bueno, lo pone Virginia Guevara esta mañana en la voz, hay que irse a 1983 para buscar en Córdoba un resultado tan abrumador como el que obtuvieron ayer. Sí, sí. La leía la nota. Bueno, me preguntaban si nos esperábamos una elección histórica, porque es histórica. Y no, la verdad que no. Lejos de creernos San Martín, estamos más cerca del caballo que de San Martín nosotros. Pero, objetivamente, desde el 83 a la fecha no hay una elección en Córdoba de diputados y senadores que ha cosechado un apoyo social tan grande. Incluso la del 83, en realidad lo votaban a Raúl, porque era... Claro. El único caso es, claro, lo votaron a Alfonsín y el candidato de diputado obtuvo eso. Nos llena, nos pone muy contentos. Es inestable la señal, imagino que están muy contentos vos, Luis Juez. Por este triunfo. Hay muchos que están planteando como un desafío la posibilidad de que se mantengan unidos, vos y Juez. ¿Es realmente un desafío mantener esa unión entre vos y Luis Juez de aquí para lo que sigue o no? No, la verdad que creo que no. Tenemos una relación, fluye la relación entre nosotros. Tenemos sabido para nosotros que nos tenemos que mantener unidos. Nosotros aprendimos eso de nuestros propios errores y de la historia misma. Y me parece que Córdoba merece la construcción de una alternativa como para que escoja cuando tenga que escoger. Así que ahora tenemos el compromiso de honrar un apoyo popular tan grande, tan significante que hemos recibido. Pero claro que también, de cara al 23, tenemos esta responsabilidad de construir una alternativa para Córdoba. Además, Turco, la elección terminó siendo provincializada por el gobernador y por el intendente. Ahora por ahí se enojan por eso. Pero hicieron una campaña de ellas y el candidato terminó siendo él. Y la verdad que la ciudad de Córdoba, con todos los problemas que tiene, lo encontró al intendente en todos los carteles, en todos los spots. Entonces, ellos han plebiscitado sus cuestiones locales. Nosotros nos parecía mejor que el discurso sea otro. Bueno, ahora tienen que, de alguna manera, dar cuenta un poco de lo que se votó. La última consulta, y te agradezco de nuevo el esfuerzo y la gentileza de estos minutos. Después hablaremos más tranquilo en otro momento. Pero la consulta que te quería hacer también es esta. Ustedes interpretan el voto de ayer con todo lo que está pasando en la economía, en materia de inseguridad, la inflación, la pobreza. Bueno, las respuestas que no llegan de parte del gobierno nacional. Ha sido una elección nacional. ¿Ustedes interpretan el voto, gran resultado para ustedes en Córdoba, como una consecuencia del voto castigo al gobierno o como un voto de confianza nuevamente en Cambiemos después de la derrota nacional en el 2019? Yo no tengo duda que el 12 de septiembre, que fueron las PASO, que votó incluso menos gente, el voto fue un voto castigo al gobierno nacional. Y lo digo porque algunos se asustan cuando uno dice eso, pero las democracias sí funcionan y está bien que así funcione. Que la gente valore un gobierno y que resuelva ponerle un límite o castigarlo. Pero creemos que en esta oportunidad hay un dejo de esperanza, hay un volver a apostar porque se construye una alternativa en el país, que es lo que más me entusiasma a mí. Ahora se pregunta qué va a pasar con la Argentina, nos van a convocar a un acuerdo. Nosotros estamos predispuestos a discutir todo lo que la Argentina necesite, lo queremos hacer con prudencia, pero la Argentina necesita que se construya una oferta alternativa, una propuesta de futuro. Creo que hubo un poco de eso, Turco, no me quiero sobregirar. En el 12 hubo solamente voto castigo. Ahora yo siento en la gente que surge una esperanza en Córdoba y en el país. Rodrigo, gracias. Felicitaciones por el triunfo. Un saludo cordial. Gracias, Turco. Yo voy a ir más tranquilo del programa y te pido disculpas que se haya cortado un poco. Todo bien, todo bien. Gracias, gracias. Un abrazo.